La cajeta negra de coco, piñonate, dulce de leche y muchos sabores exquisitos se hicieron presentes en el Festival Departamental de las Cajetas que se desarrolló desde el Parque de Ferias de Monimbó. Traemos variedad de dulces, puede ser nancita, encurtido, coyolito, huevo chimbo, requesón, tenemos la cajeta de fiesta, que es la cajeta negra, coco negro, tenemos variedad. Estoy participando con la cajeta negra de pujagua, se fabrica con leche, pujagua, clavo de olor y canela. Dulcería Doña Chilo produce más de 14 variedad dulce, en las que se destacan la coco rosado, coco negro, blanco, leche. Nuestro nuevo producto, que sería la cajeta de maracuyá, cajeta de fiesta y nuestra mermelada de papaya con piña. Esta es una oportunidad para los emprendedores que, sobre todo en estas fechas, invierten el doble hasta el triple en sus negocios para motivar la economía familiar en fin de año. Aquí se han dado cita los mejores productores de cajetas de los diferentes municipios de Masaya, donde están tratando de rescatar los sabores y las cajetas tradicionales que han pasado de generación a generación. El Ministerio de la Economía Familiar estará desarrollando actividades como estas para continuar apoyando al emprendedor en estos días que son claves para las ventas y que se considera como la temporada más alta del año. Con imágenes de Walter Maltese en Crónica TN8, Telma Benavides.